hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragons el resurgir de mema en el capítulo anterior conseguí comerciar con la colección de la eterna llevarme un terror nocturno retoño hacia el hangar esto que significaba que había una misión pendiente de conseguir terminar una colección de este a la eterna después de meter al terror nocturno en el hangar creo que la eterna me está hablando misión completa recojo 75 runas y un zafiro que servirá para la colección del best y bestia hipo tenía razón en la laterna así que quería ayudar como lo sabías no sé lo presente y algo que tenía aquí dentro no sé tienes un vínculo muy fuerte con la eterna no crees me pido el muerte verde para ya no podemos rifarnos los dragones y espera no podemos verdad hipo pues no lo sabemos se lanza una misión del best y bestia madre mía atención a la colección nueva que se va a lanzar de él a la eterna es una colección de madera bueno no es muy interesante ya tengo los bronches me quedan las caparazones los cascos vikingos y las jarras de bebida hay nuevas misiones de ese best y bestia vale brusca y chusco el muerte verde para vosotros yo me quedo en la laterna y patamos con el siguiente a menos que sea el muerte estridente porque a ese lo queremos nosotros pero bueno no podéis repartirnos estos dragones como si fueran vuestros se merecen un respeto pata pez ven conmigo por favor pata pez se ha metido en un lío no te emociones pata mocoso que ahora vas tú detrás tengo que confiarles mis dragones a estos entrenadores maldita sea misión siguiente lleva 12 dragones de nivel titán 52 a me mao consigue el best y bestia ahora ojo que tengo los 12 dragones de tan me llevo una recompensa de 20 runas y otro zafiro esto me tranquiliza pata pez tiene muchos conocimientos sobre dragones misión completa otro zafiro más gracias pata pez ha sido precioso verlo tú sí que conoces a los dragones siempre tengo un libro de continuo al día conozco a todos sus detalles rugidos colores nombres e incluso olores tienes un gran corazón pata pez asegúrate de que tus dragones no se conviertan en veras cifras en un libro e claro que no una nueva misión se ha lanzado tengo cuatro de cinco zafiros ojito ojito que puedo ir a por el quinto por lo que veo de esta colección del legendario best y bestia yo ni siquiera tengo un legendario y me he metido en un lío lo típico siempre pico estos dragones fueron mi familia cuando no tenía a nadie más debo asegurarme de que están en buenas manos en mema no voy a dejar a ningún dragón en manos de alguien en quien no confío misión instinto básico llevar 18 dragones de nivel titán 52 a me mao consigue el best y bestia ahora sí 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 18 dragones titanes tengo que barbaridad creo que para tan mocoso se sorprenderá con lo que le tengo que decir misión completa tras 20 runas y otro zafiro venga adelante dime todo lo que he hecho mal para tan mocoso creo que tienes un gran instinto y has entrenado bien a estos dragones oa vaya que sorpresa lo que tienes que trabajar es tu relación con la gente es ahí lo tienes sabía que me ibas a hacer un punto la boca si quinto zafiro para el legendario best y bestia segundo recurso que consigo completar y ojo que hay otra misión todavía nuestro turno vamos a prender fuego a cosas sabéis entrenar es más que prender fuego a cosas chicos ya lo sabemos palca si también es romper cosas no y romper cosas que arden esta podría ser mi sesión de entrenamiento más difícil hasta la fecha que dos gemelos prueba de fuego lleva 24 dragones de nivel titán a 52 a me mao consigue el best y bestia ahora no tengo 24 pero a ver cuántos tengo ahora cuando se valide la misión alucinante voy a abrir primero este paquete misterioso que está aquí gratis y que hay que abrirlo para recibir 6 novatos de muestra susurrante 5 de pesadilla voladora un élite de roba huesos 5 millones de pescado una runa sólo otra vez 10 millones de pescado 5 de madera y un hierro vaya de una en una últimamente me están dando las runas que poco suerte tengo a ver por aquí en el hangar mirar no amor de susurrante recojo el hierro que tenía y le pongo a buscar madera en el hangar si algo tiene que haber por ahí abajo que me llama la atención como es ese terror nocturno retoño de nivel 1 que chiquitito parece un camaleón enano le alimento hasta que suba el nivel 3 pego un pequeño estirón y sigue siendo un camaleón bicho o algo raro o extraño ahí con esos colores verdes rojos estupendo dragón el terror nocturno retoño voy a salir del hangar y voy a echar un vistazo a esos dragones titán que tengo en la zona central de beba escaldrón nivel 89 terror terrible en 90 buscando peces pesadilla monstruosa nivel 88 creo que el nivel 90 este está en el centro es el trampeador nivel 88 también el tifúmeran nivel 76 hasta ahora mismo son 6 más desdentados 7 los que están en titán tormentas nivel 52 a ver garfios es nivel 39 reductivómito 27 groparrilete 54 hay un viaje aquí de cuatro días mar tenebroso 200 runas cada viaje me lo pensaré a lo mejor le mando a hacer alguna por qué no pongo a poner madera primero a ver más en este central gusano de fuego 55 ya serían 10 dragones nivel titán leñador 88 muerte susurrante 89 el ala cambiante 88 y el ala draco nivel 88 ya serían 14 hay algunos en el hangar también está claro que tendré que contarlos madre no usado de fuego nada si el coronatron antes nivel el 57 látigo 69 golpe gélido 57 terror nocturno 85 caza viento 67 van 19 dragones y tal no sé si sea alguno más nada del mortífero hasta el 49 nada y por aquí yo creo que tampoco lanzar ráfagas 22 mayores espantosos 37 y más a la derecha son chiquititos todos los que hay ahora que ir al hangar canción mortal garfilor flor huevo el cálido sí al 52 este sería el número 20 voy directamente al hangar a ver si puedo contabilizar los que quedan de momento me quedarían 4 a ver en el hangar está el atronador 54 el roba huesos 54 ahí vamos tengo 22 me faltarían 2 me faltan 2 dragones para llegar a completar esa misión del vestibesia aunque el zafiro no le necesito pero si estaría bien terminar esa misión voy a quitar al cremalleros espantosos y moverle al hangar y también a este bonito lanza ráfagas al hangar aquí en saco de ahí he visto a uno que tengo a nivel 45 ha parecido ver que a un colmillo afilado ahora lo veré claramente si colmillo afilado hasta el 45 voy a colocarle en este sitio donde estaban estos dos y el otro que voy a sacar que no será necesario porque tengo por ahí un nader mortífero al 49 pero bueno ya que he quitado dos voy a poner otros dos ese será el gruñido que también va a entrenar poco también me vendría bien tener un gruñido a nivel titán bueno con esta es la idea tengo 34 dragones con posibilidades de subir a titán decidiré cuál de esos 4 todos de esos 4 serán los que completen la misión de momento aquí lo voy a dejar espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando dragones al resurgir de mema hasta luego